Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy vamos a hablar de la importancia del encuentro entre las ideas de vanguardia de la ciencia y el arte para recuperar la memoria de nuestras posibilidades. Se trata de un proyecto que dirigimos conjuntamente mi querido Luis Cabrera y yo de breves episodios audiovisuales inmersivos diseñados para museos de ciencia tanto a nivel nacional como internacional, así como para su exhibición en escuelas públicas y centros comunitarios. Se estrenará en el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, dirigido por Silvia Singer y cuenta con el apoyo de varios aliados, destacadamente nuestro Canal 22, en donde ya se transmite semanalmente el primer episodio titulado El Coronavirus y el Virus del Olvido. Hoy veremos y comentaremos este primer capítulo en la oveja eléctrica junto con nuestros queridos amigos el gran artista plástico Sebastián, el destacado físico Gerardo Herrera y Rafael Estrada, el director académico de ANAUAC Online, institución educativa aliada de esta iniciativa en la que generosamente colaboró también para la producción de este programa. El proyecto se llama Colisionador de Ideas y hoy veremos cómo se encuentran hermosamente animados los pensamientos de Gabriel García Márquez y el biólogo Antonio Lascano. Pues es un gusto encontrarnos en esta reunión para charlar sobre un proyecto muy especial que se denomina Colisionador de Ideas. Y de ello vamos a conversar con mi querido amigo Sebastián, gran artista y escultor, Rafael Estrada, el director académico de ANAUAC Online. Con gusto. Y también mi querido Gerardo Herrera, físico de primer nivel que coordina el equipo, al equipo mexicano que elabora en uno de los detectores que del Colisionador de Partículas de Ginebra Suiza, realmente es un gusto encontrarnos aquí para hablar de un proyecto que es muy especial. Se llama Colisionador de Ideas y cuando estamos hablando de ideas, todos decimos que después de la pandemia vamos a ser otros. Pero creo que el problema es que si no hacemos que circulen las ideas, los proyectos que realmente pueden encender nuestra imaginación para discurrir por otros lados, vamos a encontrarnos en la misma situación de antes. Creo que lo decía claramente Abraham Maslow, ¿no? Si todo tu instrumento es un martillo, todo lo vas a ver en forma de clavos. Y ese es el problema de las ideas que tenemos comúnmente que están repitiéndose una y otra vez y no nos abren a nuevos horizontes. Entonces necesitamos generar nuevas ideas, visibilizarlas que ya están ahí. Y en este marco vamos a hablar de un proyecto muy interesante, un proyecto audiovisual que se llama Colisionador de Ideas, que dirigimos conjuntamente mi querido Luis Cabrera y yo. Es un proyecto que está pensado para una experiencia inmersiva que propone que nos abramos a las ideas que nos abramos a las ideas que tanto en la ciencia como en el arte nos pueden abrir nuevos horizontes. Entonces, si les parece, vamos a empezar viendo este proyecto audiovisual, el primer episodio que se llama el coronavirus y el virus del olvido. Y luego empezaremos a comentar al respecto, ¿sí les parece? En el Colisionador de Ideas se rompen las barreras del espacio y del tiempo y podemos poner en contacto a dos figuras clave para entender dos tipos de virus. El que produce el COVID-19 y el virus del olvido. Encontramos al destacado científico mexicano Antonio Lascano y al novelista Gabriel García Márquez. A mí no me tocó eso del coronavirus, a mí me tocó el amor en los tiempos del cólera. Pero ahora que nos hemos encontrado con esta vaina del colisionador de ideas, me gustaría saber cómo la ciencia trata de frenar esta pandemia. Verás, Gabo, en la ciencia existen una creatividad y una imaginación similares a las de la literatura. Tanto en las novelas como en la vida, hay secuencias de letras y palabras que pueden causar una tragedia. El biólogo Antonio Lascano le explica a García Márquez que a la ciencia también le interesan las letras, especialmente 12 letras que han cambiado al mundo. El genoma del virus que produce el COVID-19 tiene una breve secuencia de información que se circula con su enorme capacidad de contagio. Existen dos tipos de virus. Los virus de RNA, tales como el ébola y los coronavirus, y los virus de DNA. Sin embargo, hay un gran descubrimiento que hicieron Lascano y su equipo de trabajo. Lo que se encontró es que en todos los virus conocidos de RNA existe una estructura común que se llama polimerasa. La polimerasa es una enzima que es clave en la multiplicación o clonación del virus. Si se inhibe a la polimerasa, se obtendrán medicamentos y vacunas para combatir no tan solo a los coronavirus, sino a todos los tipos de virus de RNA que se conocen hasta el momento. Es maravilloso descifrar la realidad con las letras de la ciencia y la literatura. Así es. Tú también descubriste un virus y la manera de curarlo en tu novela Cien Años de Soledad. Sí. Se trata del virus del olvido. Aquí está la secuencia de letras que describe la peste del insomnio y del olvido en Macondo. Lo primero que ocurrió es que se borraron las memorias de la infancia. Después, se empezaron a olvidar los nombres de las cosas. Para tratar de enfrentar este problema en el pueblo, empezaron a marcar con palabras todos los objetos. Pero la epidemia siguió creciendo. Luego se olvidó para qué servían las cosas. Y García Márquez cuenta con humor e ironía que entonces se tuvo que poner letreros que se colgaban, por ejemplo, en una vaca y que decían, esto es una vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche a la que hay que hervir para mezclarla con el café y hacer café con leche. Sin embargo, esta especie de vacuna no sirvió y se borraron los nombres. La noción de las cosas y, por último, la identidad de las personas y la conciencia del propio ser. Tal vez, García Márquez nos está hablando de un virus que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Es el virus del olvido de lo que somos y de todo lo que nos rodea. Pero entonces, aparece un personaje que se llama Melquiades, quien trae un líquido que permite recuperar la luz de la memoria. La luz que nos hace ver que todos estamos entrelazados y que la vacuna contra la soledad y contra el virus se logra al compartir conocimiento e imaginación, al ayudarnos entre todos para descubrir caminos inéditos de salud, cooperación y bienestar. Como vemos, esto es una propuesta que se plantea en televisión, pero que está pensada también para que se juegue en museos, en una experiencia inmersiva de 360 grados. Imaginémonos a oscuras, adentrándonos en un salón de colisionador de ideas. Sus reacciones, sus comentarios de bote pronto, por favor, Rafael. Híjole, yo creo que la primera reacción es un impacto real. No sé, Sebastián Gerardo, pero a mí la frase que me genera un impacto de golpes cuando explica Antonio Lascano, en el arte hay un discurso creativo parecido al de la ciencia. A través del arte podemos llegar también a conectarnos con un tipo de pensamiento que nos abra nuevos mundos y nuevas ideas. Y esta idea de recuperar la memoria, no solo en el plano físico, sino en el plano espiritual y la idea de hacia dónde somos y qué queremos ser, me encantó. A mí me pareció impresionante. Sebastián. Mira, como todo lo que tú haces, todo lo que tocas, está extraordinario. Y yo creo que el tocar arte, ciencia, tecnología, porque es evidente de una manera sencilla, yo creo en eso, yo creo en el futuro de la humanidad, cuando se conjugue eso profundamente. Y tú lo estás planteando y se va a lograr. Ay, muchas. Entonces, Gerardo, querido. Pues me gustó mucho, por supuesto. Nunca me ha dejado de sorprender la capacidad que tiene alguna gente, no todos, para decir mucho en poco tiempo o en poco espacio. Estamos en el taller de Sebastián y cuando yo veo una de sus obras es lo primero que me dice. Que en un espacio breve, acotado, nos cuenta mucho. Es una obra que de alguna manera nos dice muchas cosas. Y tú, en unos minutos, con Luis, nos han dado también toda una historia e ideas que nos llevan de alguna manera a la profundidad de lo que significa la memoria, de lo que es el tiempo y de lo que significa también la biología. Y lo hacen, Luis y tú, en muy poco tiempo y de una manera muy bella. Entonces, me gusta mucho esa brevedad del tiempo y del espacio. El poder condensar ideas, pensamientos que deben visibilizarse, que deben circular, memorias que debemos recuperar. ¿Cómo se propicia el encuentro con ideas que nos cambian la vida a pesar de que todo conjura contra esa posibilidad? Hablaremos de las asombrosas historias personales que vivieron nuestros invitados en el mundo del arte, la ciencia y la educación. En un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica para atestiguar la creatividad que se despierta cuando se da el encuentro con ideas que nos cambian el destino. Como de rayo, con tintes verdes y dorados que saca chispas con el encuentro de nuevas ideas, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí, en Canal 22, en donde estamos conversando con el artista plástico Sebastián, el físico Gerardo Herrera y el educador Rafael Estrada sobre lo que significa la colisión de ideas, el encuentro inesperado con un impulso de curiosidad y asombro que nos cambia el destino a pesar de que todo conjura contra la posibilidad del arte, la ciencia y la educación. Hoy como nunca, debemos de visibilizar ideas que ya están ahí y que realmente es muy importante que niñas, niños, jóvenes, tomadores de decisiones, sepan que ahí están los recursos de la ciencia, los recursos del conocimiento, del pensamiento crítico, pero también los recursos de la sensibilidad y el arte para abrirnos a nuevas posibilidades. Y a mí me gustaría que exploráramos un poco precisamente cómo ustedes en pequeños poblados se fueron abriendo a posibilidades artísticas y creativas y de conocimiento, aunque todo invitaba a que esto no fuera así. Sebastián, ¿cuál fue tu primer museo? La verdad es que esas cosas suceden porque tienen que suceder en el universo. Yo estaba ávido de saber qué era la pintura, qué era el arte a nivel universal. Intuía de niño, por lo que me platicaba mi madre, pero donde verdaderamente encontré la maravilla de esa expresión, que era incipiente y que era muy primario, pero que para mí fue el universo. Encontrar los cerillos de clásicos de la central con estampas detrás de toda la obra universal del arte, de las pinturas de cada época. Pues ahí conocí a Durero, conocí a Leonardo, conocí a Filippo Lippi, tanta figura que me dediqué a formar un álbum, el álbum que fue mi museo, fue donde aprendí, hice una inmersión ahí y soñé siempre que, así como las partículas viajan tan instantáneamente, soñé que podía un día ver esos originales. Y lo logré, lo logré como a una velocidad increíble, porque me formé en la adolescencia, pues ya estaba viajando a ver los museos del mundo, en donde encontraba eso, que fue mi primera emoción, y encontrar a Murillo, por ejemplo, a Goya en el original, que había visto en esas estampitas, pues era verdaderamente toda una formación a esa vocación de niño y de adolescente. Oye, Gerardo, lo que tú nos estás planteando es genial, porque estaba la imposibilidad de que en un pequeño pueblito hubiera un museo y, sin embargo, el deseo de acercarte al arte te fue llevando por caminos inesperados para abrirte a estas posibilidades. En el caso del conocimiento de la ciencia, tú tienes una experiencia similar con los libros, porque a veces no circulaban todo lo que quisiéramos en algunos lugares de nuestra república. Sí, así es. Yo soy de Delicies, Chihuahua, un lugar pequeño en el que no había librerías, no había grandes bibliotecas, pero sí había pequeñas bibliotecas públicas. Y el móvil, creo yo, en el caso de alguien que se dedica a la ciencia, es la curiosidad. Entonces, fui desde niño un curioso, sigo siendo un curioso, y la curiosidad se resolvía a menudo en los libros, porque si bien uno puede observar la naturaleza y el lugar donde yo vengo era un lugar agrícola, entonces había la posibilidad de ver en las plantas, en la naturaleza, las preguntas planteadas. Ahí estaban. Y entonces buscar en los libros y formarse de manera autodidacta a partir de los libros para mí fue fundamental. Es lo que marca el inicio de una carrera científica, en mi caso. Oye, Rafael, y bueno, en tu caso, en el marco de la educación, tú estás intentando visibilizar tanto el conocimiento del arte y de la ciencia. Hablemos de cómo este proyecto del colisionador de ideas se enmarca dentro de esta, que ya es una búsqueda que tienes por años. Totalmente. De hecho, fíjate también, yo soy de Tuxpan, por ejemplo, de Veracruz, y recuerdo mi primer encuentro con la educación, también fue bien raro, porque la idea de ser maestro no era algo que alguien aspirara, ¿no? Dijeran, oye, de joven vas a querer ser profesor, ¿no? Y recuerdo que leía a Paulo Freire y cuando leí a Educación como práctica de la libertad se me reventó el cerebro y me di cuenta que había algo distinto en las cosas y en las personas. Y fue gracias, yo creo, a esto que comentas, Pepe, a un encuentro entre una manera de pensar que en el fondo es la que une al científico con el artista el asombro. Y creo que es la que une al hombre de las cavernas y a mi hijo que pinta las paredes de mi casa, porque se emocionan ante las cosas nuevas. Esos animales que veía Gerardo son los carros que pinta mi hijo en la pared y son las esculturas que hace Sebastián. Es la naturaleza del hombre la que está aflorando. Y la educación no tiene otro papel más que ayudar al hombre a vivir más pleno, a ser más como un hombre. Entonces, esta vocación educativa de la Universidad de Anáhuac, de este encuentro con el colisionador, cuando me platicaste la idea dije, que esto es exactamente lo que nosotros estamos buscando hacer. Porque el elemento fundamental de la educación es lograr que se encuentre la ciencia, el arte, el pensamiento y la filosofía, porque en ese encuentro real, Telar de Chardán decía, en la cima todo converge. Ahí nos encontramos todos y ahí nos sentimos comunidad, ahí nos sentimos personas y yo creo, ahí somos más felices. Entonces, caminamos a ser más felices juntos. El gran reto es cómo crear una sociedad de imaginación y conocimiento. Esto requiere un encuentro de ideas, de atrapar ese momento invisible pero real, en el que se enciende la mirada de una niña o un niño, porque ha descubierto la alegría de entender un nuevo pensamiento, de abrirse a la belleza. En un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para seguir colisionando ideas en torno a cómo salir de nuestros años y años de soledad, meses recientes de soledad, y cómo la ciencia, el arte y la educación nos dan salidas para recuperar la memoria de lo que podemos ser. Como de rayo de tintes verdes y dorados que colisiona y pone en contacto ideas generosas y creativas, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí, en Canal 22, en donde estamos conversando con el artista plástico Sebastián, con el físico Gerardo Herrera y con el educador Rafael Estrada sobre la necesidad del encuentro de pensamientos diferentes para enfrentar las crisis que vivimos. Gabriel García Márquez nos hablaba de 100 años de soledad y recientemente la pandemia, la soledad de la pandemia, nos invita también a revalorar nuestros vínculos con la vida, con lo que realmente es importante. Esto implica el combate no tan solo al COVID-19, sino al virus del olvido. La clave en este ejercicio es cómo recuperar la memoria de lo que somos desde la educación, desde el arte, desde la ciencia. Y esto tiene que ver con una recuperación de la memoria. Volviendo al episodio que acabamos de ver, estamos hablando del problema de tener pues más de 100 años de soledad. Realmente el virus de la soledad nos ha acompañado ahí más tiempo del que nos imaginamos. Hablemos y reflexionemos un poco sobre el problema de la memoria. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la física, querido Gerardo? ¿Y por qué las colisiones de pensamiento son tan importantes hoy en día? Bueno, para la física la memoria es la demostración de que el pasado existe. No tenemos mucha evidencia de que así sea. Y sabemos que el presente se diluye. No hay una tal cosa como el presente en la física. Tiempo en la hora es un concepto abstracto que se diluyó con la llegada de la teoría de relatividad y con la llegada de la física moderna en general. El futuro es una expectativa. De manera que solo tenemos la memoria como una confirmación de que el tiempo está ahí, de que el pasado existe. Y en ese sentido, la memoria se vuelve fundamental en nuestras percepciones de las cosas. Y nos da también una percepción del tiempo que puede cambiar de cultura a cultura, pero que está hasta en el lenguaje, está en la manera como nos expresamos gestualmente. Si para nosotros el futuro está de frente, porque somos una cultura que está fuertemente influenciada por el lenguaje indoeuropeo en el que vemos al futuro en frente y al pasado atrás, existen otras culturas que lo ven distinto, incluso opuesto. Dicen que los Aymara de los Andes en Bolivia tienen la percepción un poco contraria. Ven el pasado enfrente, porque es lo visible, es lo que está ahí. Y el futuro, que no se ve, está atrás. Entonces se refieren así al futuro, al presente y al pasado de una manera aparentemente distinta, pero compartimos con ellos la horizontalidad del tiempo. O sea, a final de cuentas es algo horizontal, es de frente a atrás. Hay otras culturas que lo ven de manera vertical, en fin. Pero creo que a un físico, cuando le hablas de la memoria, lo que lo remite a eso, a una reflexión del tiempo. Yo diría que esa es más o menos la idea que surge a partir del concepto de la memoria. ¿Y para un artista, querido Sebastián? La memoria es maravillosa para el arte, para la historia del arte. Yo creo que las imágenes que nos han llegado de lo pasado, de lo ancestral, y que nos han llegado por medio de la pintura o la escultura, o los objetos creados por el hombre, son una prueba evidente del espacio-tiempo y de esa memoria, que de alguna manera también con la memoria presente, los transformamos y los modelamos para que nos sirvan para seguir buscando y mantener esa memoria, aunque sea de una manera transformada y a veces retorcida. Pero la memoria es fundamental por medio de las imágenes, por medio de la creación del hombre. Y el problema es que si olvidamos esa memoria, ¿a qué peligros nos enfrentamos precisamente en la educación? Y precisamente en estos días, como nos advierte García Márquez en Cien Años de Soledad, la pérdida de la memoria implica la pérdida del conocimiento de nuestro entorno y de lo que somos. Y creo que la pérdida de lo que somos es lo peor. Tengo un amigo que dice que cuando le preguntan de qué edad clases, de qué es profesor, contesté, yo soy profesor de niños, de lo único que uno puede ser profesor. Y creo que en el fondo lo que nos pasa cuando perdemos la memoria es que olvidamos que somos niños en el sentido en el que nos podemos asombrar ante un misterio que siempre nos está interpelando. Entonces, cuando crecemos demasiado rápido y de demasiada prisa, empezamos a dar el mundo por sentado. Y cuando das el mundo por sentado, dejas de sorprenderte ante las cosas. Y eso es el riesgo más grande porque dejar de sorprenderse ante un mundo que es maravilloso y siempre misterioso y que podemos encontrarlo en el arte y podemos encontrarlo en la ciencia y podemos encontrarlo en todos los campos, uno literalmente se pierde en la apatía. Deja de pensar. Y fíjate, si querías comentar algo. Algo, es una pregunta para mi paisano que es físico. Yo tengo una ilusión y un deseo profundo y creo este sueño también que la memoria del conocimiento se mantiene a nivel nano y a nivel microcósmico. Que podemos no estar y en nuestro pensamiento eso realmente se puede mantener, puede estar en estructuras, no sé qué estructuras, y quedarse la memoria cargada de lo que y después poderla retomar. Podría ser, me suena a sueño, pero yo creo que físicamente podría llegar a darse, ¿no? Se trabaja en eso, se trabaja en memoria a nivel atómico, en poder alinear el spin, el giro de los electrones de un átomo para conservar información y después leerla y extraer lo que habíamos dejado ahí grabado, como un bit que va formando palabras cuando tienes muchos átomos alineados hacia arriba o hacia abajo en las nuevas mil. Mi ilusión quizá puede darse, ¿no? De decir, no se pierde, si yo me voy, si yo ya no estoy físicamente, el pensamiento y la ilusión, pues ahí se queda para toda la humanidad, ¿no? Si hay una manera de retroalimentarse un poco de eso, pues, ¿no? Yo creo que es lo que los físicos llamamos información, es lo que los físicos llamamos información y tenemos la manera de referirnos a ello con el concepto de entropía, es un poco a lo que tú estás evocando, yo creo, ¿no? Y esa parte es muy profunda en la física, inexplorada todavía, todavía mucho por aprender, pero existe todo un área de reflexiones alrededor de la información, de si la información se pierde o se conserva y cuál es el papel de la entropía, cómo la termodinámica nos dice si esa información permanece o no, etcétera. Sí, eso es un gran tema. Bueno, los agujeros negros es una discusión constante de si todo lo que cae ahí, que es información, se queda ahí y la podemos recuperar o no. O pasa a otro universo pero se conserva, ¿no? La física nos pregunta si podemos recuperar la información que parece perderse en un agujero negro y el arte y la educación se preguntan cómo podemos recuperar la memoria en el marco del agujero negro de la indiferencia y falta de atención que vivimos dentro de nuestros laberintos de la soledad. Para ello, se requiere que nuestros pensamientos salten las paredes de los encierros, colisionen y nos abran a nuevas posibilidades creativas para enfrentar los retos de este siglo XXI. De ello, conversaremos en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica. El artista plástico Sebastián nos traerá una sorpresa y hablaremos con el físico Gerardo Herrera y con el educador Rafael Estrada sobre túneles cósmicos que nos permiten salir del virus de la soledad. Y es el momento de ver cómo circula el pensamiento, el humor y la belleza en la sección Cantos Cuánticos con nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón. Cantos Cuánticos Mi planeta es mi casa es mi calle y mi banqueta mi planeta es mi terraza es mi avión mi bicicleta mi planeta es mi teatro y es mi público cautivo mi planeta es el sitio donde me mantengo vivo mi planeta es mi cabina de radio y televisión y televisión desde aquí todos transmiten su locura y su obsesión mi planeta es mi alimento pero habrá retribución en un día que hoy lo cuento salvarlo salvarlo es mi salvación 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 salvación